En el día de ayer se le pudo recibir una declaración en carácter de imputado, de imputada a la mamá del chiquito, del chiquito fallecido, del dengue fallecido. No se había podido con anterioridad poder recibirle esa declaración en virtud de que la señora, no es cierto, emocionalmente, psicológicamente no se encontraba en estado para ello, pero, conforme nos había informado el psiquiatra forense, al punto tal de que había sido internada en carácter de detenida, obviamente, pero internada en la sala de salud mental del hospital local de Gólez Oichú. En el caso concreto, en el día de ayer, la acusada se obtuvo de prestar declaraciones, es decir, no declaró con respecto a la acusación que le hace la fiscalía, que concretamente es de homicidio agravado por el vínculo y también por condiciones de alevosía también. Por el momento, porque bueno, luego de la declaración ella tuvo unas pequeñas complicaciones de salud que fueron atendidas por el médico y derivada a la guardia del hospital nuevamente para su atención, lo que se dispuso es la detención en comisaría de la mujer acá local. En el día de la fecha, yo temprano a la mañana solicité una audiencia al juez de garantía para que controlara la acusación y pedí lo que se llama la privación de libertad preventiva, que se conoce como prisión preventiva, por el término de 60 días hasta tanto podamos llevar a cabo algunos actos investigativos, ya como para darle forma a una investigación y ya en ese periodo y en ese tiempo ir cerrando todo lo que sea el plano investigativo con la idea de poder aperturar la causa hacia el juicio oral, ¿no es cierto?, sean miras del juicio oral. El juez de garantía hoy de mañana, aproximadamente entre 11 y 11.30 horas, se celebró la audiencia con las partes, ¿no es cierto?, con la fiscalía y con la defensa y dispuso 60 días de detención en carácter de prisión preventiva. En principio van a ser acá en comisaría de la mujer de acá de Gualeguay Choco. Gracias.